Esta pancarta demandaba desde hace varios años un colegio Narcosur. Hoy sus vecinos la han retirado porque han visto cumplida una de sus mayores reivindicaciones. 206 niños de ese barrio de Zaragoza han estrenado colegio. Y bueno, con mucha ilusión porque era lo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Un gran día para ellos, para nosotros y para todos. Colegio en el medio del barrio, colegio cerca de todos los vecinos, los niños encantados con el cole nuevo. Para este ahora la guardería y antes me tenía que ir hasta Rosales, o sea que imagínate. Además de Arcosur también han abierto hoy nuevos colegios en Valdezpartera 3 y Parque Venecia. Más de 550 alumnos de los barrios del sur de la capital aragonesa estrenan aulas, aunque el servicio de comedor, por ejemplo, no funcionará hasta dentro de 15 días. Sí se abre al completo el nuevo colegio de Sobradiel en la Ribera Alta, tras 12 años dando clases en aulas prefabricadas. Ha sido el primer día en el que los niños de Arcosur acudían a su nuevo colegio y lo más importante, en su propio barrio. Este es uno de los tres nuevos centros escolares que han abierto hoy sus puertas al sur de Zaragoza. Infraestructuras muy demandadas ha señalado la consejera de Educación y por ello ha dicho Maite Pérez que una de sus prioridades ha sido abrir este de Arcosur, así como los de Valdezpartera 3 y Parque Venecia. No había absolutamente nada de lo que ningún papel iniciado, tuvimos que hacer incluso con el ayuntamiento una modificación. En Valdezpartera 3 también es singular porque en la parcela que hoy hay un colegio público se iba a ofrecer para hacer un centro concertado, es decir, estamos hablando de un cambio de modelo, de una apuesta claramente por la educación pública y por la educación de calidad. Nuevos colegios para 550 alumnos, 200 de ellos en Arcosur, donde podrán ser escolarizados desde los 3 hasta los 18 años. Centro bilingüe y con un proyecto innovador de pedagogía activa. Es un poquito utilizar todos los espacios del centro, porque la verdad que es cierto que en los colegios no solo antes se utilizan las aulas y nada más, los pasillos no se utilizan, el patio de recreo se utiliza para patio de recreo y para nada más. Entonces aquí digamos que sacamos, utilizamos todos los espacios que tenemos en el centro. El único espacio que tardará dos semanas en funcionar será el comedor. Este prefabricado era el comedor del colegio de Sobradiel. Se instaló en 2006, hace 12 años. Le siguió este otro barracón para los alumnos de infantil y a este se sumó un tercero. A diario los niños cruzaban el patio cuando hacían desdobles de determinadas materias. Esta era la clase de primero de primaria. Era la antigua casa del maestro porque el centro solo tenía un aula, la de segundo. Hoy los 100 alumnos de Sobradiel estrenan patio, clases, pasillos, comedor, polideportivo... Pues mucha alegría y emoción porque ya llevábamos muchos años luchando para poder tener un cole nuevo. Y tenemos unas instalaciones muy chulas. Porque ya he pensado que iba a ser más pequeño. Este patio es muy grande. Llegar aquí no ha sido fácil. Han sido años de reivindicaciones en los que han ido de la mano padres, profesores y ayuntamiento. Entre todos han trabajado contrarreloj para que hoy estuviera todo listo y darles la bienvenida. Hay niños que no saben lo que es un pasillo. O sea, el colgar una cosa en un pasillo le va a resultar hasta extraño. El tener un aula de psicomotricidad no van a saber lo que es un aula de psicomotricidad. Porque actualmente no teníamos un aula de psicomotricidad. Se ha hecho en esta última semana de Semana Santa. Hemos estado con la mudanza, descargando cajas aquí, amueblando las clases para que hoy los niños cuando vinieran a las 9 de la mañana pudieran tener sus mesas, sus sillas, su clase. Yo creo que hacía días que no veía a mis hijos tan contentos levantarse tan pronto para venir al cole. Y aunque aún les faltan cajas por desembalar y espacios que acondicionar, como el aula de plástica, la de informática o la biblioteca, hoy todos están contentos en este nuevo centro escolar.